Enrique Aymara Y para rematar en grande Estas fiestas del 3 de Julio Fiestas judianas al máximo Son tanto como un cañón Para que nuestra gente se divierta al máximo Por supuesto, también contaremos con la presencia de Aguilar y su riquista Una cartelera para disfrutarlo y gozarlo Como tiene que ser Porque Santo Domingo soy yo Santo Domingo somos todos Y juntos vamos a construir la ciudad moderna Que todos nos merecemos Ahora sí, señores y señoras Presentamos en los siguientes instantes A la agrupación número uno De Ecuador, Cumbia, Salsa La mejor música tropical presente en esta noche Con las chicas ¡Ustedes! ¡Palten! ¡Suscríbete al canto domingo! ¡Eso es lo sigo! ¡Apúntale! ¡Two, tres, cinco! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Qué lindo! ¡Dónde están las mujeres! ¡Buenas noches! ¡Suéltame! ¡Buenas manos arriba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vuelas! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Que no te pegue tu ありuas! ¡Que no te pegue tu aliviada! ¡Que no te pegue tu aliviada! ¡Y tu primer es un cantado! ¡Veo a cantar, que no te pegue tu aliviada! Y hoy en día está ahí en su casa, pero ya aún sé que nada más no se va a pasar. A mí me llamo para el pez, estoy en paz y me están llevando, por qué mi vida no me alcanza, no sé por qué mi vida no me alcanza. A mí me llamo para el pez, estoy en paz y me están llevando, por qué mi vida no me alcanza, no sé por qué mi vida no me alcanza. ¡Viva! 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 ¡Como, señor! ¡Vice! ¡Vamos a ver quién es eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver quién es eso! 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 ¡Vamos a ver quién es eso!